¡Hey bros and sis! ¿Cómo habéis estado? Bien, hace ya un tiempo que no sabíamos nada de nuestro querido erizo azulado, aunque en realidad hubo un par de detalles de la película, sin tampoco mucho peso, pero que me gustaría aprovechar para comentarlo. Aunque sin duda pronto volverán a saltar las alarmas para los fans, porque nos hemos enterado de un detalle que quizá desconocías. Y es por lo tanto un buen momento para que estés al tanto de la futura película de Sonic the Hedgehog. ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! Soy Ray Snake Eyes y Sonic tiene mucha fiaca. Bueno, pues... ¡Eso! ¿Cómo estáis amigos? Bien, es verdad que todos estamos expectantes sobre la futura película de animación CGI, más los personajes reales de Sonic el erizo, pero tiempo atrás muchos usuarios quedaron defraudados por su diseño. Por eso mismo no se dudó en hacerle unos retoques, que por cierto al día de hoy se desconoce cómo serán, pero sí que está confirmado que el diseño del primer tráiler va a ser modificado. ¿Vale? Esperemos por tanto que cuanto menos se le parezca, pues mejor, al menos bajo mi gusto. Aunque muchos usuarios lo que reclamaran es que tuviera una similitud con el anterior, la apariencia más o menos del 90% de sus videojuegos o series. No era tan difícil, aunque en cambio, por la innovación que quisieron meterle en la película, se les echó todo el mundo encima. Como sabéis, estaba pensado que dicha película se estrenase para el mes de noviembre, concretamente el día 8, pero que precisamente hace unos meses se anunció de forma oficial su retraso, mediante su director Jeff Bowler, donde pensaron mejor que lo pospondrían para el día 14 de febrero, fecha comercial, digo, simbólica para los enamorados. El caso es que ahora ha sucedido una cosa extraña. Digamos que Sonic se va a volver a retrasar, quiero decir, su película por segunda vez. Pero no está confirmado nada todavía, aunque sí que es cierto que existe una ligera sospecha sobre ello. Resulta que un tuitero, curioseando la descripción de la cuenta oficial de la película de Sonic, se dio cuenta de que habían actualizado su descripción principal, sustituyendo el mes de febrero por el de marzo, haciéndonos pensar que, obviamente, finalmente su estreno sería para el mes siguiente, sin especificar todavía una fecha exacta. Es curioso porque, sin embargo, si te fijas en la cabecera, nunca se llegó a actualizar y sigue todavía manteniendo la fecha de noviembre, cosa que tampoco hubiera estado mal, pues, editarlo. El caso es que... ¿Alguien sabe cómo cambiar este diseño de mierda de Twitter? Quiero decir que si ahora accedemos de nuevo al perfil oficial de la cuenta, se ha vuelto a actualizar y sigue poniendo febrero como el mes de estreno. Por lo tanto, podría ser que hubiesen reculado o que quizás se trate de un simple error, cosa que me extraña bastante porque lo único que se cambió fue el mes. ¿No es un poco raro? Porque ya que estábamos a haber cambiado toda la descripción, ¿no? Por lo tanto, aunque no es oficial, contar con que podría haber un segundo retraso en la película, que realmente tampoco es que llegue a ser alarmante, ya que simplemente existen un par de días de diferencia teniendo en cuenta estos datos, si es que se llega a producir. Además, también os digo que los motivos no creo que fuesen por temas de postproducción o el rodaje, ya que es casi imposible avanzar mucho en tan solo un par de semanas. Y es por eso que me hace dudar de que hayan podido mover la fecha por cuestiones comerciales, para que, por ejemplo, no coincida con otro estreno o aprovechar mejor algún día en concreto. Recordar que hace no mucho en una magazine se entrevistó al productor de la película, el señor Tim Miller, donde se le preguntaron por un par de cosas sobre el trabajo. Y él aseguró que el retraso de la película va a valer mucho la pena, ya que confirmó que pudo ver los nuevos diseños de Sonic y los fans van a quedar encantados con él. La verdad que con estas declaraciones, pues, obviamente, este buen señor, pues, ¿qué te va a decir? No le queda otra que intentar atraer a más gente y mostrar, pues, por supuesto, normalidad sobre lo ocurrido. Pero claro que esperamos que esto sea cierto. Estamos seguros que gracias al retraso y la decisión de cambiar el diseño de Sonic va a ir para bien. Lo primero, porque creo que no se puede hacer peor, o, bueno, quizás sí. Pero escuchar a los fanáticos, que son muchísimos, hará que mejore, por supuesto, nuestro personaje favorito. Ya que obviamente la película acogerá mayormente a sus seguidores. Aunque claro que habrá otro segmento que le pueda interesar sin haber jugado a sus juegos o visto su serie. ¿Qué serie? Solamente esperamos que acierten con el nuevo diseño y que todo este tiempo haya servido para hacer las cosas mejor. Porque se trata de Sonic, un icono en los videojuegos y en los años 90. Y muy importante para el mundo, Sonic es amor, Sonic es vida. Bueno, y si no, pues yo me conformo con un videojuego en el que podamos liarnos a tiros y... Ok, amigos, la última vez que nos enteramos del retraso de una publicación fue a través de Twitter de la mano de su director. ¿Quién sabe si la próxima será a través también de este medio? Pero debemos saber que al día de hoy su estreno actual es el día 14 de febrero para no marear más la perdiz. Así que permaneced atentos porque ha sido un poco raro esto que ha sucedido. Si os digo la verdad, el usuario que publicó esta captura no es ningún troll y es bastante fiable. Pero vete tú a saber si algún contacto suyo que se lo haya enviado pues se la ha pegado. Curioseando precisamente ese hilo de respuestas, a mí lo que me ha molado es esta publicación. Un usuario con su buena fe responde con una frase del director de cine Spielberg diciendo que una mala película retrasada es finalmente menos mala. Pero una mala película apresurada será por siempre mala. Y la primera respuesta que te encuentras al ver esta frase es un ¡Jódete Spielberg! ¡Bien hermanos y hermanas! Pues me gustaría saber en los comentarios si creéis que pudiera ser cierto este retraso y cómo lo aceptaríais si finalmente se produjese. ¿Podría ser que realmente tienen problemas o no es como para darle importancia? Vale, nos vemos pronto con más contenido y ¡chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!